Ya llegó la Pascua y otro año más, y con alegría vamos a celebrar Con la noche buena, mañana o navidad, y el año que viene, ya tiene la vida Ya llegó la Pascua y otro año más, y con alegría vamos a celebrar Con la noche buena, mañana o navidad, y el año que viene, ya tiene la vida